¿Tienes? Pues tengo 45, no me quito edad ni como la flor ni nada, tengo 45. Y muy bien reservado. ¿Y me podrías decir, por favor, cuántos días ha trabajado? Es que las lóminas las quemé, de esas que me dieron cuando trabajé. ¿Pero cuántos días en total, más o menos? Más o menos. ¿De 45 años has podido trabajar un año? Siete años. Siete, por ahí un día nomás. Hasta hoy. ¿De 45 años, siete años? Siete. Pero con descansos. Llevo lo primero que entraban a donde me colocaba, pidía el día de descanso ya. Y me dice, ha entrado usted y ya está pidiendo el día de descanso. ¿Sí? ¿Y cuál es el trabajo más duro que has hecho? Más duro, más duro, en la playa. Trabajar en la playa. Que de por la mañana hasta por la noche. ¿Recogías arena? Arena no. Fregaba más que un loco. Y lo que me pasó, que no te lo he contado yo a ti. De pinche de... Es, pinche pinche de cocina. Es lo que me mandaba el cocinero. Limpiar la lechuga, hacer el aliño, limpiar pescado. Y lo que me pasó con el cocinero que me echaron. Ricitas, coge las 20 paelleras, las amarras y las entierras en el agua. Y acuérdate, a donde las echas, que mañana tienes que ir a por ellas. Y cuando salgo, eran las 2 de la noche, había bajado la marea. La dejé amarrar, tal como me lo vi, las tiré. Le puse un palo. Y se llega a la cocina, eran las 2 y media de la noche. Ricitas, ¿qué has hecho? Allí le ha hecho, jefe. Ya, pues acuéstate, que mañana a las 8 te llamo para que vaya a recoger las paelleras. Y me acuesto en sur, allá para abrir el restaurante que era el arroz. Y me llama el cocinero. Ricitas, ¿qué? Ve para las paelleras. Venga, que las 2 de la tarde ya están aquí. Mira, el bañador. En la chancla. Todo despeinado, porque no me dio tiempo de nada ponerme la chancla. Y el bañador. Bueno, voy a la playa y había subido la marea. ¡Y tú! ¡Y tú! ¡Había subido la marea y construí paella! ¡Y tú! Y la encontré, porque estaba la paellera agarrada. Entrometida entre las piedras de chipiona, entre el faro. Y cuando me entro en el restaurante, me ve, el cocinero con una paellera. Y ahora mismo se esta. Y ya voy solamente paellino. ¡Había un baño! ¡Había un baño! ¡Había un baño! ¡Había un baño! ¡Ah, no va de mí a donde llegue el agua! Con los dos sacos de arroz. ¡Ay, llama, llama para Sevilla! ¡Llama a Sevilla que traigo un paquete! ¡Es tuyo con el pañado! ¡Con el pañado y con la paquete! ¡El cocinero! ¡No vea! ¡Venga, para Sevilla! Y al último, que cuando ya salió la vida entre reglas, ¡estamos llorando! ¡Me cobró el tío la pañada! ¡Me cobró! ¡A 500 veces! ¡Y ya no fui más! ¡Me fui andando a coger los amarillos! ¡Hasta hoy! ¡Eso! ¡Me va a... ¡Me va a... ¡Me mandó por la noche! ¡A mi mamá a la paz, el agua! ¡Y por la mañana me había subido! ¡Cualquiera estaba a visitar las paellas grandes! ¡A lo mejor estaba en el... En el barco ese, en el petróleo! ¡En el prestigio! ¡En el petriense! ¡A la paz! ¡A la paz! ¡Y ya no traba el mal a la cocina! ¡Ya aburrí sin la cocina! ¡Ay! 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 ¡No cobré nada! ¡Me dieron el dinero del bote! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay!